no partidos me íbamos contra en una clase en el equipo con lo que apolo todo y vaco nos enfrentamos a un loki a un ur a una nike acerque y a ray jim vamos a ver qué tal la partida con rack hace bastante que no lo juego pero bueno siempre nos ha gustado salvo sus útiles que vamos a hallar bastantes esperamos que no sea el día y he visto que han hecho un pequeño cambio en su 3 no sé si era así ante realmente no no lo vengo a acordarme bien pero ahora como que cura mucho menos y da protecciones quiero está bien porque por ejemplo viene yo que sé va casura se tira ahí ya me lee te empieza a atacar y tal te echas el 3 la cura y te curas de las protecciones bueno quizás aguantes un poco más seguramente no porque lo que se trata te mata con su daño verdadero y ya está pero no sé creo que 60 de máximo cuando está al máximo nivel más un 10% de tu nivel mágico no sé creo que es poco directamente no sé qué tal se da las curas vamos a ir a vida a cool down y un poquito ahí a hacer la puñeta con el isolación y vamos a ver a ver vamos a ir directamente este y te quiero probarlo pero no sé con qué 10 probarlo pero algún día lo probaré por aquello de coger que tenga un poquito de escudo según me curó más bien en la vida vamos a cogernos igual lo sabemos hacer los stats de primero vamos a ir rápido con ello luego las botas luego el isolación bueno igualmente es antes me hago el best plate para aguantar un poquito dado que tenemos un loki enfrente también tenemos una cerqueta así que mejor hacernos cuando antes de tercero y luego el isolación quizás luego penetración seguramente y por último no sé no sé cool down tauti ya veremos ya veremos vamos a ver aquí la batalla por el red sujito con este loki que me da mucha desconfianza nos hemos comprado el aegis no sé por qué a veces hablo en tercera persona nos hemos comprado sabes como si hubiera aquí mucho jugando me comprará el aegis para evitar morir al menos una vez con loki pero sin depresivo mente me matar sobre todo hasta que tenga las botas una vez que tenga las botas creo que podría escapar bastante bien bastante bien de él debido a la pasiva de ram que nos da mucha velocidad y a ver por aquí si podemos para alguien o al menos a los minios el equipo se me dispersan tiro y la cura oscuro 13 13 vale acabo de empezar nivel 4 o sea soy soy menos que nada pero 13 es poquísimo primera muerte que se llama nuestro equipo para polito perfecto vamos a seguir y conseguimos salvar este loki le metemos hay fuerte aún ven aquí lo que tengo la cura para ti y cuidado me dieron conseguimos salvar bueno más que es al vale que el otro lo que tampoco tiene mucho daño así que por eso no ha muerto mi loki y el que ha muerto ha sido apolo uno por uno creo que llegó en la línea con todo y eso no es bueno y a veces ese último perfecto ahí está la primera muerte de ser que de repente ha aparecido a ser que con poca vida pues probamos puntería hombre claro que sí y listo primera muerte que nos llevamos ahí con la ulti yo ya estoy contento porque mataba uno con la última puedo fallar de más sin ningún problema no siento la presión y a veces lo que ha tirado la última sí que no tiene ningún problema y ya viene apolo viene bajo vamos a intentar apoyar a ver si lo mata lo mata por la última perfecto voy a cuidar compañeros que está por ahí en x creo que no hay problema aunque ha tirado la ulti raying pero no tiene poder suficiente como para reventar y ahora sí o no nos encontramos el guard los que me llega de sobra para comprármelo no quiero ni posee ni nada tiramos tres skills para poner la pasiva a tope y venga hay con velocidad y perfecto mi loki que sea la muerte de ray y aunque ahora ha muerto el bueno mira y la han vengado viendo apolo apolo no moras parece que apolo va a sobrevivir si tuviera la ulti ya estoy viendo por ahí una ser que te quiere morir no ser que te es nike pero no tengo la última así que nada y mueres no perfecto apolo vete apolo vete que te la está jugando por lo que la está jugando a unos niveles insospechados pues si no tenemos aquí el red si se lo hacemos en seguidísima para que tenemos un buen equipo están bastante chocados pegamos ahí doblemente no hay raying si rey está muertísimo muere loki si lo que está muertísimo madre mía como estamos tenemos aquí a este hur ha muerto por ahí ser que se ha muerto mi apolo la que se está liando pero claramente estamos dando allí paliza a muchos tres y salud y bueno no voy a aceptar todas las últimas y yo ya ha avisado tiramos ahí la cura bueno más que la cura tiramos las protecciones ahora para que bajo sea mucho más duro ya no pienso en curar pienso en dar protecciones yo lanzo protecciones el sol recibe es vitamina d y eso ya son protecciones para el cuerpo y esa por donde iba tan loco ahora pues lo quieres que te dé protecciones pues te la doy hombre que la de gratis sin ningún problema limpio una línea a ver mucho pico nike por dios que no me maten hay que eso hay que no que mate otro pero nike no me mate otro no quiero que mate nike vale ur está bien que te mate una nike y es un poco vergonzoso y listo lo visto ahí iba a morir si o si intenta salvar con el dais pero ha sido insuficiente y a ver si es el que si mueres y si está muertes y mueres hay lástima también lo que ya ves si no muere aquí apolo vamos a intentar ir rápido no tengo para las botas a tope pero bueno me contra la botada de culo porque con ra es bastante importante en el cool lounge para tirar cura esto rato digo para lanzar protección esto rato huy es seguro es seguro se va a llevar aquí un caté por la espalda ven aquí una hasta luego es una muerte sencillita más allá de aquí el último es suerte si hay casi suerte muere el rey y mientras de los niños nike y lo que rey y ojito 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 que me alian tenía que quedarme allí en una esquinita protegiéndome bueno se han hecho el red a ver si le damos si si le damos pero mi lo que no le da sin lástima ya pone por aquí la cura la protección para hacer esto más rápido venga niños para dentro me ha subido sobre todo el 1 para limpiar luego las protecciones del 3 y por último en 2 la última vez que esté disponible y aquí se ve a la última gente no es si lo reja para de esta polo polo atribute acciones todas protecciones para ti curó 39 pero eso que es si es que te echas una poción y te cura más no sé qué han hecho con ra que es la carga esto ya no es un gil de tenemos un gilet se está liando se está liando y no tengo la última y se está liando para que me va a correr durísimo cuidado 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 que no lleva que no lleva no 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 estoy muerto porque me mata nike tendré que dejar es muy deshonra ha caído sobre mí esta parte del vídeo lo había dado que editar no se puede mostrar la muerte que macho me aquí no no puede ser puede ser nos compramos ya la vuelta de oculta o mi equipo ha recibido para que una tunda increíble muertos 3 sólo uno de ellos y bueno nos han remontado un poquito vamos a ver si ahora ya con las protecciones físicas la cosa cambia se nota que soy un poquito más duro y porque están quiero que maten a equis a ver que el otro día juega una partida con nike y ya la veréis nike en buenas manos y no digo que las mías en buenas manos quizás sean solo manos con suerte nike en buenas manos o con suerte no está mal tiene tiene lo suyo además si te pones por encima tiene un early que luego vas aplastando cabezas me dirá como más aquí la y es para no sufrir por lo que se ha vuelto y muy mala así como matar ese lo que a ver te meto aquí la curita la protección daño y perfecto mató con en los barrios no digamos otro más está por aquí nike está por aquí ser que un user que es consigo hacer al lío que sigue una torre pero sí que me persigue me está persiguiendo lo hacemos el día hacemos el día como maco matala perfecto mira me cuenta bien aquí a la nos hacemos dos teams y estuviendo por la izquierda que está sufriendo mi loki pero se consigue escapar sin problema perfecto y vaya me tenía que quedar un poquito más porque me queda aquí un poquito de pasta para comprarme el best plate y ahora que tiene que estar esperando aquí en base bueno pues aprovecho para deciros una cosa importante ahora que han cambiado las reliquias y las han puesto como un tier 1 y un tier 2 me estoy dando cuenta que hay mucha gente que se compra la reliquia y ya está la deja ahí y no compra la evolución comprar la evolución que sólo cuesta 300 más o 500 no me acuerdo pero hay que comprarlas porque a veces ventaja sobre todo de cooldown por ejemplo creo que la ellis de 120 pasa a 90 ahora 150 120 bueno una cosa así como que 30 segundos menos y realmente se nota por este minión que está hecho de piedra y en meditación nos ponemos las protecciones bueno san hay que lo que no es lo que quería hacer aunque la última atención la hemos dado bueno al final la mata polo pero mi ulti ha impactado lo importante continuamos avanzando no tenemos miedo a nada porque soy ra que te aporta protecciones yo quiero al radiante se ha quedado la cura antes con una buena muy bueno lo aquí una una build de edad match con rap podías curar fácilmente unos 130 140 por ti pero vamos así es sencillo sencillo y ahora que vas a curar a máximo nivel de máxima potencia 90 es ridículo sancar ahora sancar ahora sancar ahora a ver que a máximo nivel de 50 de protecciones 50 cuida con 50 es que es muy interesante pero no más de peso tratamos y lástima se ha ido con un pelo raying a ver a ver tengo ulti tengo ulti venga me cargaba a loki de alguna forma luego en el vídeo y ver cómo ha sido eso le pegamos a ella ser que 309 no está nada mal y me pega mi la torre porque porque si más guapo tiramos la torre avanzamos como locos 19 10 estamos bastante bien la partida de los niños aportó aquí protecciones al equipo por si se quiere proteger de lo que sea por aquí raying que no ha cierto en básico el pobre me pongo por el medio atizamos allá dos perfecto y yo creo que se va a cargamos y yo puedo vivir perfectamente pero todos podemos intentar ayudar por aquí me tenemos protecciones casi no está raying y se tiene que morir perfecto muere y se llegó demasiado lejos intentamos matar aquí a alguien intentamos ayudar tranquilos compañeros con protecciones bueno 63 poco a poco 63 es una mierda igualmente vale vale las cosas están muy bien el 21 11 me voy a ir para base vamos a comprarnos e isolación un brasil ya pofis menos más que no estaría en mi cara aún recuerdo cómo murió la pobre aracné no llega para el instante entero pero bueno con paciencia quien corre más todo yo pues parece que todo corre más que yo pero esto es una carrera de fondo quien corre más top o yo alcanza el alcanza el alcanza parece que gana yo no parece que va a ganar todo la carrera vamos a hacer que las protecciones último este perfecto nos cargamos a raying estamos haciendo las últimas tiramos la torre y los siguientes son los objetivos el fénix pero no es que se rinden y os da partidas por es contra 629 al final bastante bien espero que os haya gustado y hasta la próxima y